¡Viva México! ¡Así! ¡Qué bonito celebrar en familia! ¡Compartir! ¿Sí? Entonces, vamos a seguir con el segundo, con este grupo musical que viene. ¡Los preferidos! ¡Fuerte las palmas para ellos! ¡Que lo disfruten! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está la clica de Brahms? ¡Que se escuche el grito mexicano ¡Chingado! ¡Viva México, cabrones! Estamos muy contentos de poder estar con ustedes. Que Dios nuestro Señor los bendiga y que de nosotros no se olvide. Vamos a seguir pasando la chingón. Vamos a bailar, vamos a pistear. Esto dice más o menos así, viejones. ¡Suéltelo con pa' Cris! ¡Suéltelo con가요! ¡Suéltelo con pa' Cris! ¡Suéltelo con pa' Cris! Se celebra, que se escuche el grito Saludcita a la buena El conjunto que tocaba Le ponía bonito mientras El baile había comenzado Entre las seis y las siete Sus copas lo preferido Comprase a toda la gente Había cerveza de perico También chivos me han temado A las de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba un año nuevo En un rancho de Durán Se vieron los hermanos Al frente de un puentecito La gente seguía bailando Al ritmo del movilito Cuando dijeron los guachas Se hicieron más cositas Con las armas en la mano Los que quedaron salían A encontrarse con la traca Y los que en ella venían Los que venían en la troca El grito de García Había cerveza de perico También chivos me han temado A las de la mañana Las armas seguían sonando Celebraba un año nuevo En un rancho de Durán El aplauso no es para nosotros El aplauso es para ustedes Por ustedes es que se hace Este pinche desmadre Sin ustedes no hay nada Arriba la raza chingado Le quiero mandar un saludo Y se los recomiendo Y para que lo sigan En las redes sociales A los tacos más chingones De Nueva York Tacos Don Goyo Para que les den un like Un share, un follow Esta rolita es algo De lo que está sonando En las redes sociales ¿Ustedes saben Cuál es la de Lady Gaga? Échale compa ¡Que arriba México! ¡Que arriba! ¡Que arriba! Con pereño Lady Gaga Valenteza en la cara Yo se lavar Simple lavará Y una bandida que brilla Mantiene mila No está mal Porque me se luce como animal Y una jovenada en Instagram Solo disfruta Solo disfruta Puro inglés y bien placos a las que navegamos y las volamos Islas privadas ya temprano con las patas y señolas De un que estar con lindos rosas, plumitas de guas Esa cintura vale 30K, no puedes pagar, no te va a alcanzar Viviendo en el salón tres pero de adegueras, de arroz y bella Tres estrellas se atoraron la clave en caliente No puedes afanar, no puedes afanar, no puedes afanar Me gusten ambos pelos en vencer, ella es muy bella y se rica a querer Se gusta Grecia y quiere picar piel Siete números de suerte siempre al venir, de su lado fuera Sumando a lembra y ser más claras con lo yambién y a mi fiel No soy preso, pero en Egipto chichas como yo Con carabalisco en las cosas en Japón Mira jodido, mira jodido Pa' que abélico sonando las veras, mirando con mi paladro Pura encapuchada, abélica no pasa nada Nadie las para, que tiene el sol Eso me invito, me pregunto yo Para saludos llevo un billetón Pura no evito, no hay otro cabrón Pero periño le diga, gale, empeza en la cara Si la vaso, siempre la vaso Y una bandida que me llama, quiere mirar No está mal, porque me seduce como animal No asume nada en Instagram Solo disfruta, solo disfruta Y otra vez los borrachos con el soñón Salucita cabrones Y donde está el aplauso para los preferidos señores ¿Quieren otra? ¿Nos escucha? ¿Quieren otra? Con esta rolita Nos vamos a pasar a retirar Sin antes pedirle a toda la raza de favor Que sigan en las redes sociales A todos los grupos A todos los vendedores Que estuvieron aquí presentes A los organizadores Seguro que están en Facebook, Instagram, Youtube Nosotros estamos en todas las plataformas y redes sociales Como los preferidos NYC Si nos gusta regalar un share o un like o un follow, compadre Con esta rolita nosotros nos pasamos a retirar Muchísimas gracias Algo de lo bélico que cargamos en el borral Esto es el Gavilán, compadre Márquesela, mi viejo Con esta rolita nos pasamos a retirar Muchísimas gracias Les mandamos un saludo A todos los hermanos centroamericanos y suramericanos Pero arriba México, chicos Y saquen el pinche toque Y a ver si se saben esto Ya me escucharon por ahí Mitos de san de sobrar No me corretan A mí me gusta chambear Y si la orden es matar Esa no se cuestiona A Dios yo le he de rezar Y al toner lo traigo atrás Es mi sombra Y esos que se portan mal Aquí no hay chance de hablar Los he hecho pa' la fosa Traigo puro exmilitar Y comando un gentil al por mi zona Y sin tanto patochear Dependo de los Guzmán Afirmativa la novia Rifles de esos que ni se imagina Yo los tengo aquí a la mano A la flaca la he visto de cerca Todavía no me he ocupado Pues sigo operando Por ahí viene con lo que sí Por ahí, por ahí Claro que sí Ahorita ponela con plaza Un blindaje artesanal Pa' salir a patrullar Y un lavado De calzado militar Dos pistolas y un escarpis Y dos a los amarrados Un jueves en Culiacán Como se me va a olvidar Que peleamos La consignera es salvar Un hijo del general Doscientos el que iba al mando Un toque medicinal Pa' salir a patrullar Bien armado Dos Cheyennes traigo atrás Vienen escuchando rap Los leves también zapanos La flaca la he visto de cerca Todavía sigo operando Y aquí sigo al mando Muchísimas gracias Sigan de la pasada bien Con gusto Facebook, Youtube, Instagram, TikTok Like, share, follow Hasta la próxima Y sigan disfrutando chingada ¡Arriba México!